Música Estamos con el ingeniero Tito que es el encargado de capacitar el núcleo de San Antonio de la Balsa Ingeniero Tito, en que proceso va la capacitación a estos jóvenes? Bueno, el proceso va la capacitación casi, se puede decir, en la etapa final del cultivo organico de café, en lo teórico Es así que el día de hoy estamos acá en la parcela del señor Antonio Pintado para estar a la práctica de lo que son podas, como ustedes pueden ver ya que esta parcela tiene demasiada sombra estamos dejando su sombra adecuada para que se maneje mejor el cultivo de café y también lo que es, por ejemplo, el desiervo, que sea un desiervo selectivo un desiervo con machete y no, siempre mencionando a los agricultores o a los jóvenes que van a ser los promotores de desarrollo de acá de San Ignacio que no se utilice el ámbito Ingeniero Tito, ¿cuántos jóvenes tienes acá en el núcleo? Bueno, acá son 26 jóvenes que todos están acá presentes al día de hoy y siempre han estado en las prácticas, en la teoría es un núcleo compacto, como ustedes pueden ver lo cual, pues, todos están puestos las pilas para seguir adelante en el proyecto En cuanto al aprendizaje y el aprovechamiento de lo que les enseñas ¿cómo les podías calificar a los jóvenes? Bueno, están, se puede calificar que están, algunos tienen, por ejemplo, notas de B otros tienen, se puede decir, un A16 por ahí están A17, algunos por ahí están los alumnos Esta finca que están ustedes ahorita haciendo la poda ¿de qué propiedad? ¿de quién es? Es del señor Antonio Pintado socio de la cooperativa Frontera Seín Señor Pintado, disculpe esta es su finca y usted es de aquí de San Antonio de la Balsa Sí, de aquí de San Antonio de la Balsa ¿Usted está facilitando la parcela para que los muchachos aprendan lo que es podas? Sí, inclusive ya lo tenía programado para hacer, primeramente el deshiervo y luego se la podan ¿Qué le parece que estos muchachos vengan a aprender en su parcela, a aprender todas las técnicas de café? Sí, está bonito, porque prácticamente están haciendo, lo más rápido que se aprende es en la práctica Es un buen trabajo que está haciendo el proyecto Gracias, señor Pintado Estamos con Elías del núcleo de San Antonio de la Balsa en una práctica de podas con todos los jóvenes que están desarrollando queríamos saber, Elías, ¿cuántos años tienes, Elías? 16 ¿Estás todavía en el colegio? Sí, este año terminó mi carrera Elías, ¿cómo así decidiste participar en este proyecto? Porque me pareció interesante, sobre todo la oportunidad que nos dio este proyecto de ejercer o adquirir nuevos conocimientos sobre la cafecultura y a pesar de que somos cafetaleros, pero no aplicamos la técnica como para poder cambiar nuestro, sobre todo nuestro factor económico Antes pues, por ejemplo, una hectárea, tres quintales, ahora ya no tres o siete pocos puede ser pues cincuenta o más porque la técnica, o sea, el hecho es aprender a producir café orgánico y creo que es una buena oportunidad que nos brinda Elías, este, dentro de tus temas de capacitación ¿qué temas más o menos han llevado ya en el curso de cultivo orgánico de café? Ya hemos llevado pues primeramente germinadores, liberos, podas, que sean selectivas o de renovación También, aparte de eso, control de plagas, de podas, podas de sombra, podas del café También la cosecha selectiva y el secado, todo eso ¿Qué esperas del proyecto o qué esperas de ti mismo una vez terminado este proceso de capacitación? Bueno, con los conocimientos adquiridos, pues podría formarme o cultivar mi finca porque ya tengo, pero quiero renovarla, pero ya tecnificada como para poder producir un café verdaderamente orgánico y pues también con el cartón, pues buscar un trabajito como para también ayudarme en el factor económico Elías, este, desde que inicié el proyecto, se empezaron las capacitaciones ¿Cómo ha cambiado tu vida o cómo sientes ahora? ¿Sientes que ha cambiado algo o sigue igual? No sé Bastante, bastante Comparando lo que me enseñaron mis padres, muy diferente a lo que he aprendido Y bastante, hay un cambio bien notorio Como se dice, a lo antiguo de mis padres, pues así, a lo rústico, a lo técnico ¿Tú como persona, cómo te sientes ahora? Contentas de saber nuevas técnicas para poder producir un café más orgánico Gracias, Elías Estamos con Magaly Jiménez, del núcleo de San Antonio de la Balsa Queremos conocer Magaly, desde que inició el proyecto ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes contenta? Para, pues, me siento contenta de saber que me han brindado conocimientos nuevos De los que yo no he tenido conocimientos básicos, se puede decir Nos han brindado nuevos conocimientos a nosotros ¿Estás aplicando ya en tu finca? Eh, ahorita, por lo pronto, hemos hecho poda y trazado Porque en el germinador todavía no hay semilla Para hacer el germinador O sea, no hay semilla disponible para que hagas germinador Pero, ¿lo piensas hacer cuando haya semilla? Claro, cuando empiece ya este la cosecha Se puede decir, ahí se selecciona la semilla Y ya, pues, ahí se puede hacer germinador ¿Cómo el proyecto ha cambiado tu forma de pensar? ¿Tu forma de ver la vida? ¿Qué me puedes decir de eso? Lo que ha cambiado mi vida es, primeramente, como para poder manejar una finca técnicamente Porque mayormente nosotros hemos tenido la manera de cultivar una finca Así como nosotros hemos sabido los conocimientos de antes y ahora Con conocimientos nuevos vas a hacer una finca técnica, sea tecnificada Una vez terminado tu carrera en el proyecto del ITDG Este, jóvenes emprendedores ¿Qué esperas tú a partir de que termines? Entablar una finca técnicamente ya con los conocimientos que ya hemos aprendido ya Y señorita, muchas gracias ¿Cuántos años tienes? Bueno, tenemos 28 años ¿Tienes 28 años? Este, ¿Cómo así decidiste postular al proyecto, a que te capacites? Bueno, debido a la convocatoria, lo vi una posibilidad bastante, como acá somos agricultores La posibilidad de aprender más del café Me dio la iniciativa de venir a este proyecto Y gracias a Dios ingresé y estamos acá ¿Tú tienes familia? ¿Tienes esposa, hijos? Aún todavía no Todavía no Omar, ¿Qué temas se han llevado en este proceso de capacitación? En este proceso de capacitación me han llevado lo que es terminadores Lo que es plantones, lo que es podas Y lo que es comercialización, producción de café Y lo que es también cosechas selectivas Una vez terminado el proyecto, cuando tenga, se haya terminado los dos módulos ¿Qué piensas hacer? Bueno, en base a este proyecto, formarme una finca Hacerme una finca en todo lo aprendido En todo lo aprendido Lo que es técnicamente Y hacerlo debidamente para tener un buen resultado en producción de café Y luego buscar un trabajo en alguna empresa cafetalera Omar, ¿Este proyecto, cómo ha cambiado tu forma de ver la vida ahora? ¿Te ha cambiado o no te ha cambiado? ¿Cómo piensas ahora? Bueno, en este caso, sí, ha cambiado bastante lo que es en la técnica del café O sea, manejar el café a lo técnico, ¿no? Como lo manejábamos antes a lo tradicional A lo libre, digamos Pero tú como persona, ¿cómo te sientes ahora? Comparado con antes, que vivías en tu chacra, cultivabas con tu papá, tu familia ¿Cómo te sientes como joven agricultor? Bueno, mejor, digamos en términos general, mejor Porque he requerido bastantes conocimientos De esta capacitación en lo que es en cuanto al formador Y lo estamos haciendo en práctica Lo que es todo lo que nos han enseñado Y tenemos una capacidad para poder trabajar en alguna empresa O en nuestra chacra Gracias Estamos con Zoyla Ester Del núcleo de San Antonio de la Balsa Zoyla, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 28 años cumpliditos Ya estoy una de 29 años ¿Eres casada? Casada no, comprometida con mi esposo, sí ¿Cuántos hijos tienes? Por el actual tengo 13 Y a pesar de que tú ya eres una señora con hijos Deseado estudiar lo que es caficultura en el proyecto Jóvenes Emprendedores Sí, es lo que más yo he soñado Tener algo que me valga tanto para mí, para mis hijos y para mi esposo Tener algo, quizás microempresa Quizás saber de uno mismo ¿Qué esperas de ti mismo? Bueno, yo espero de mí mismo Tener quizás una finca excelente Como quizás ahorita lo estoy haciendo con mi esposo Tener buenas, quizás calidad de café Tener calidad también en lo que es también en taza Tener una excelente finca Quizás eso es mi único sueño tener Y de ahí poder sobresalir quizás más allá Gracias Zoyla Ya, gracias a usted, señora Usted ¡Gracias!